¿Por qué lamentablemente la relación deterioró en Chicago? Ganaste una serie mundial y todo. Tenía que pasar, tenía que pasar. Viene como todo. Las cosas empezaron a funcionar como era. Obviamente, más que todo fuera del terreno. A mí me gusta divertirme, disfrutar cuando yo iba a trabajar. No estaba pasando y me pedí el favor de que me dejaran ir. A mí nunca me ha dado pena decir que me voten. Yo creo que me siento orgulloso cuando te votas. Quiere decir que no hiciste el trabajo. Le tengo que dar gracias a los Medias Blancas que me dieron la oportunidad y gracias a los Medias Blancas que me dejaron ir para que sirva un trabajo, no te voy a decir mejor, pero con más responsabilidad. Porque las expectativas aquí son bastante grandes. Nadie en Miami, ni los dueños del equipo tienen más expectativas más grandes que yo. Mi expectativa es llegar a la Serie Mundial. Y si tú no llegas a la Serie Mundial, es un año perdido. Pero también los White Sox te tienen que agradecer que tú trajiste una Serie Mundial. Yo los voy a olvidar a ellos. Y ellos no me pueden olvidar a mí. Porque es que hay que caminar en el estadio, el trofeo va hasta ahí y con la cara mía puesta. Entonces, mira, no, mira, las relaciones con Chicago fueron más buenas que malas. Todavía vivo en Chicago. Adoro la ciudad de Chicago. Todo el mundo lo sabe. Adoro esa ciudad. Tengo muchos amigos allá. He pasado mucho tiempo allá. Y sinceramente, pues, imagínate. Yo soy el único loco que vive en Miami y vive en Chicago cuando hay frío. La gente cree que soy loco. No, yo no soy loco. Yo soy un tipo que le dice la verdad a la gente en su cara. Y a alguna gente le gusta y a alguna gente le gusta y al lado de esto no. Pero me da igual porque yo puedo dormir toda la noche tranquilo y disfrutar de mi vida. Si yo gano la serie mundial de este año, yo prometí a la gente en Chicago que iba a llevar el desfile allá. Yo iba a llevar el trofeo para la Michigan en América. Eso lo pueden contar. Si yo gano aquí, llevo el trofeo para la Michigan en América.